Las discusiones fiscales tienen algo muy interesante cuando se plantean sobre base cero. De un lado suele decirse está quien recibe un beneficio del Estado que le cuesta a la sociedad y del otro lado están quienes lo financian, los contribuyentes, los que pagan impuestos para que ese Estado pueda brindar ese servicio, garantizar ese bien o blindar ese acceso a algo que en caso de que no existiera ese Estado, bueno, no se podría acceder. Cuando un gobierno viene a ajustar, como vino este, por lo general lo primero que dice es se está gastando demasiado. Ese beneficio es un privilegio, no se puede costear. La sociedad no está en condiciones de financiarlo. En definitiva, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, dicen quienes habitualmente quieren recortar esa vida o restringir los beneficios que dentro de ese contexto de restricción garantiza el Estado. Claro, cuando viene alguien a ajustar, a decir no hay plata, que ha pasado mil veces a lo largo de la historia, ahora lo estamos viviendo de manera muy tajante, pero ha pasado miles de veces a lo largo de la historia argentina y en general a nivel mundial, lo que dice es esto no es una prioridad de la sociedad. Lo que dicen es, bueno, no podemos darnos el lujo de gastar en esto cuando, por ejemplo, se mueren de hambre los chicos en el Chaco. Viste que esa sale mucho, ¿no? Los chicos en el Chaco. Como una entelequia, como bueno, todo lo que haga el Estado que no sea darle de comer a los chicos en el Chaco, está mal. Entonces empieza a aparecer un chantaje, un chantaje moral que es, bueno, si vos querés financiar la universidad o querés que haya científicos que tengan becas que puedan acceder a insumos para hacer sus investigaciones y querés que haya cineastas que tengan fondos para poder filmar películas que luego, sabemos, van a generar un movimiento comercial que quizás ayude a recaudar más guita, que pueda financiar los otros gastos, pero si querés eso, le estás sacando el pan de la boca a los chicos del Chaco. Bueno, cuando empezaron a ajustar las jubilaciones, cuando este gobierno le empezó a sacar el pan de la boca a los jubilados que en el segundo semestre del año pasado eran pobres en un 18% y ahora lo son en más del 30% según los datos del INDEC, lo que nos decían era, hay otros sectores más vulnerables que merecen esa guita que hoy está fluyendo hacia los jubilados y las jubiladas. Cuesta mucho, nos decían, financiar los descuentos al 100% del PAMI, de, por ejemplo, el Omeprazole, del que hablábamos hace un ratito, o del Hipogloss. ¿Por qué? Y bueno, porque mientras tanto hay chiquitos y chiquitas que no pueden comprarse el Hipogloss porque son pobres y porque a ellos no les hacemos las transferencias suficientes como para que salgan de esa situación. Bueno, la discusión es válida, por supuesto, porque hay alternativas de gasto para un Estado y los recursos son finitos, como sabe cualquier economista. De hecho, la economía se trata de administrar esos recursos finitos. Ahora, lo que suele pasar cuando le sacan a sectores que dicen, los que vienen a ajustar, son privilegiados o están gastando demasiado, es que esa que le sacan a esa franja de la sociedad, a ese sector, no se lo dan a los chicos del Chaco, no se lo dan al que supuestamente está siendo perjudicado por el orden de prioridades que fija el Estado en un orden de cosas que consideran excesivamente benevolente. Lo que suele pasar cuando se ajusta, por ejemplo, en jubilaciones, como hizo la Libertad Avanza en estos 10 meses que lleva de gobierno, es que esa guita se la llevan los acreedores de la deuda. Lo comentábamos cuando hablábamos de pobreza en estos días, de los indicadores de pobreza, esa pobreza récord, ese 52,9% récord en 20 años, de esas 25 millones de personas que pasan privaciones en la Argentina, esos 5.300.000 que cayeron en la pobreza desde que asumió mi ley, es gente que resignó ingresos, que resignó parte de lo suyo, a manos de sectores muy acaudalados. Esos sectores muy acaudalados son los que, por ejemplo, triplicaron el valor de su patrimonio si invirtieron en bonos de la deuda, apenas asumió mi ley. Los bonos, esos AL30 o muchos otros bonos que empinaron su valor a partir de esta política de ajuste, fueron un vehículo de una transferencia descomunal de ingresos de sectores que hasta ese momento recibían una transferencia del Estado, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, y que dejaron de hacerlo, o recibieron mucho menos. Bueno, en términos etarios, lo que nos dijeron cuando empezaron a ajustar a los jubilados es no hay plata. Lo dijo literalmente mi ley. En una entrevista me acuerdo con Jonathan Biale, que le dice, ¿sabes cuál es el segmento menos pobre de la sociedad? Los mayores de 65 años. Y le dice Jonathan, ¿cómo? Diciendo, pará, esto es mucho. No podemos ajustar a los jubilados. Dice, bueno, no hay plata. Claro, ese no hay plata no se lo dicen a los acreedores de la deuda. Pero cuando dicen que los excesivamente beneficiados son los jubilados, lo que sugieren es que esa se la van a dar, por ejemplo, a los adolescentes o a los jóvenes. Y la verdad es que eso no pasó en este tramo de la gestión, al menos en este primer tramo de la gestión, porque los sectores jóvenes eran pobres ya mayoritariamente, era obsceno que más del 45% de los niños y niñas menores de 14 años fueran pobres hace 2, 3 años con el frente de todos. Era obsceno que lo fuera más del 50% cuando entregó el poder Sergio Massa, pero más obsceno es que ahora lo sean 2 de cada 3. Entonces, en el mismo momento en el que le estaban recortando a los jubilados, no es que le transferían a los adolescentes. Los adolescentes se empobrecían vertiginosamente hasta llegar a este escandaloso 66% de pobreza detectado, repito una vez más, por la encuesta permanente de hogares del INDEC. Bueno, a esos sectores jóvenes también es a quienes les va a recaer el ajuste del presupuesto universitario. Lo que votó el Congreso, la Ley de Financiamiento Universitario, que ayer Guillermo Franco ratificó que va a vetar y que el veto va a ser total, por lo cual mañana va a haber una marcha multitudinaria. A partir de las 3 de la tarde se empiezan a movilizar desde distintos puntos del centro, pero a partir de las 5 de la tarde marchamos desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Ese veto es un veto que recae en los sectores a los cuales decía la Libertad Avanza que había que poner más recursos. El gasto total de esta ley es un gasto de 738.000 millones de pesos que equivalen más o menos al 0.14% del PBI. Son 400 y pico de mil millones para recomponer los salarios del personal docente y no docente que vio recortados sus ingresos en más del 30% promedio, o sea, más que los estatales a los cuales ya le metieron la mano en el bolsillo grosso. Y 200.000 millones de pesos más para gastos de funcionamiento que no se garparon en lo que va de este año y que llevaron, por ejemplo, hoy lo comentábamos en el pase, a que apenas 5 de los 20 quirófanos que funcionan en el hospital de clínicas estén funcionando. La universidad, y no solo la UBA, todas las universidades del país tienen un montón de cosas para revisar. Yo creo que deberían estar más financiadas todavía. Que en todo caso, si la idea es restringir el subsidio que implica la gratuidad total, en todo caso debería discutir la sociedad abiertamente si esto no genera más ganancia que costo cuando la sociedad después disfruta de tener médicos, disfruta de tener arquitectos, no solamente los que van a la facultad. El hecho de que en un bar te agarre un infarto y grites un médico, un médico, y aparezca uno, también es consecuencia de que hay universidad pública y gratuita en nuestro país. Bueno, la sociedad no ha sido confrontada con esto en la campaña. Nadie dijo que iban a eliminar el sistema universitario como lo están eliminando si aplican este veto o si aplican el presupuesto que ya presentó el gobierno con el acto ampuloso que hizo Milley, ahí transmitido en cadena nacional y demás, que establece un ajuste igual de draconiano que el de este año para el año que viene. Bueno, al mismo sector social, a los jóvenes, es a los que están atacando cuando redujeron a casi cero la distribución de preservativos gratuitos en todo el país. Anoche contamos con información exclusiva en la Ley de la Selva, nuestro programa en C5N, que el Ministerio de Salud, mientras se trenzaba en las internas que terminaron con la eyección de Mario Russo, el exministro, hasta la semana pasada, solamente repartió en los primeros siete meses de este año 2.050.000 forros, cuando solo por el programa de salud sexual y reproductiva deberían distribuir 25 millones este año. Hay otro programa, el de prevención del embarazo adolescente y de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, que implica que obliga al Estado a repartir otros 54 millones de preservativos. O sea que en el presupuesto de base para este año tenían que repartir como 80 millones. En el mejor año del macrismo llegaron a repartir 120 millones de preservativos, me contaba ayer el titular de la Fundación Huésped. Bueno, este año, hasta ahora acumulado, llevan repartidos solamente 2 millones. O sea que a esos sectores, que encima ven que el preservativo está re caro y en muchos casos no se lo compran, cuando hay un brote de sífilis detectado en el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, cuando hay un rebrote también de embarazos adolescentes que se habían reducido a la mitad gracias al Plan Enea instrumentado justamente durante el macrismo y continuado durante el Frente de Todos. Bueno, en ese contexto es que le están diciendo a los jóvenes, a los adolescentes, a los que no tienen, la verdad, un resto económico como para mantener una vida sexual sana y saludable, le están diciendo, para vos tampoco hay. Es lo que siempre dicen los ajustadores. Al principio empiezan diciendo, no hay para este porque debería haber para este otro. Pero al final terminan mirando a ese otro y le dicen, para vos tampoco. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich. En Radio con Voz.